A veces recuerdo tu imagen, despungando la noche vacía, tu cuerpo sin peso se abre y abrazo mi propia mentira. Así me reanuda la sangre, tensando la carne dormida, mis dedos aprietan armadotes, un hondo compás de caricias. Más dentro me quemo por ti, me quemo sin ti. Y nace un muerto. Más dentro me quemo por ti, me quemo por ti, me quemo por ti, me quemo por ti. Más dentro me quemo por ti, me quemo por ti. Y en tu cansancio les pace, tu imagen se borra en esa herida. Me llena una ausencia de hambre, Y en tu cansancio les paces, me quemo por ti, me quemo por ti. Y en tu cansancio les paces, me quemo por ti, me quemo por ti. Y en tu cansancio les paces, me quemo por ti, me quemo por ti. Y en tu cansancio les paces, me quemo por ti. Más dentro me quemo por ti. Y en tu cansancio les paces, me quemo por ti.